En el email en que me acompaña este poema, Sara Martínez, mi querida amiga silenciosa, dice algo tan bonito como esto. Hoy necesitaba buscar algunos versos para descansar el alma. Poco que añadir. Solo os invito a disfrutar de este poema. LAZOS EN EL VIENTO DE SARA MARTINEZ Desliza el olor de aire entre piel de viejos recuerdos que acechan en mi alma ajada. Parece venir el susurro que esculpe el vello canoso, acunando la caricia de olvido en la espalda de tu enojo. Miro las nubes nodrizas que llevan algodones de tiempo, meciendo este arcaico día hasta el crepúsculo incierto. Espero la pisada hambrienta de verde hierba fresca, brotando lágrimas aciagas en esta exuberante tierra. Resbala mi cabeza en tu hombro entre lazos eternos de cabeño ceñido para amarrarme al soplo de tu viento. Sincronización Andrea Oroz